A mi triste corazón quise explicarle Mi triste corazón Ni nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá